Bueno, vamos a hablar de los efectos que producen, sobre todo en la edad pediátrica, pero en todas las edades, el consumo de agua no potable. El consumo de agua no potable, yo vengo de Mar del Plata, no hay para nada un buen servicio, tenemos más o menos 22 salitas periféricas donde se atiende el total de la población y más o menos entre el 60 y el 70% de los niños menores de 12 años estaban consumiendo agua no potable. Lo anterior. Gracias. Bueno, ahí dice el segundo cerebro y Laura habló de todas las tensiones importantísimas que se producen en el intestino delgado. Y ya dijo Hipócrates, todas las enfermedades se generan en el intestino. Vamos a ver ahora entonces cuál es el efecto del consumo de agua no potable en la microbiota que ella también mostró. O sea, la cantidad de gérmenes que tenemos en el intestino. La próxima. En condiciones normales, en el interés. Cuando nace un niño, cuando nace un niño, fíjense, hay muy poca cantidad de gérmenes en la boca, nada en el esófago, nada en el intestino, y recién en el estómago, perdón, y recién empieza a crecer en forma exponencial en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el número de esta microbiota? Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen que esa microbiota tenga un número determinado. Fíjense, son 100 trillones de bacterias. El número y la variedad de las bacterias aumentan exponencialmente desde el extremo proximal, que sería la boca, hasta el vital, que sería el intestino grueso. De tal manera que en el colon, la microbiota intestinal pesa 2 kilos y medio. Quiere decir que el colon se ha transformado para el estudio y para la importancia de las funciones que tiene la microbiota en un verdadero órgano, es un órgano vital, como si fuera el pulmón, el hígado o el riñón. Un verdadero órgano vital integrado a nuestra fisiología. Las bacterias, estas que forman la microbiota, se comunican con el sistema nervioso central, utilizando los mismos compuestos neuroquímicos que transmiten los mensajes al cerebro. Seguimos. ¿Cuál es esa carga genética microbiota? ¿Cuál es la cantidad de ácido de sócio-ribonucleico que llevan esas bacterias? Porque cada una de esas bacterias tiene una carga de ADN. Fíjense, existen 2 millones de genes bacterianos, frente a los 23.000 genes de nuestro propio contenido genético. Quiere decir que desde el punto de vista de ADN, somos 10 veces o más, más microbios que humanos. Algo que sorprende, sabiendo que esa microbiota no estaba a nacer. Esa microbiota se adquiere en el camino del crecimiento y del tiempo y justamente con el contacto del águano potable. Entonces, este ecosistema intestinal es un ecosistema separado de todo el organismo. Todos los vertebrados vivimos en una asociación simbiótica con una completa población de microbiota, de microorganismo, que es el ecosistema intestinal. Es un reservorio, 10 a la 14 bacterias, son 400 especies distintas que coexisten con las células epiteriales y las células inmunes. Son bacterias, son parásitos, son hongos, todos forman el ecosistema intestinal. Tienen una función importantísima, también lo dijo Laura. Controla la fisiología del intestino, todas las funciones, la nutrición, la actividad petagónica, pero lo que más nos importa, controlan la protección contra la infección del tracto gastrointestinal. Tienen una localización geográfica definida y estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a México me pesco una gastroenteritis, cuando voy a Brasil me pesco una gastroenteritis. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro sistema inmunológico no reconoce la microbiota del lugar. Entonces la medica con un antibiótico, otro antibiótico, otro antibiótico, vuelve con la gastroenteritis a las 48 horas de estar en su lugar de origen, la gastroenteritis germazónica. La función varía según el tracto gastrointestinal que ocupe. No es la misma función que tiene la microbiota que está en el estómago que la microbiota que está en el intestino del lado o la microbiota que está en la boca. Seguimos. Pero lo más importante es que esos gérmenes son los que controlan la resistencia a la infección. Hay una gran parte de la microbiota que es la que nos defiende de la infección. Y cuando viene un germen patógeno, que ahora vamos a ver dónde se explica, esa microbiota ocupa el lugar del germen patógeno y el germen patógeno sigue de largo porque no puede fijarse a la velocidad intestinal que también nos controla ahora. Entonces, tenemos un sistema inmune, la mucosa que ella nos mostró, que ahora la vamos a ver de nuevo, de los enterocitos que nos separan del medio ambiente. Cuando ese sistema inmune de mucosas está sano, no estamos enfermos. Cuando algo pasa, por ejemplo, consumo de agua no potable, ese sistema inmune de mucosas enferma y el niño está siempre con infecciones bacterianas, con infección urbinaria, con gastroenteritis. Entonces, tenemos una exposición antigénica continua a antígenos heterólogos, que son las enterobacterias, son las vacunas. Alimentos diarios, más de 3.000 antígenos por día, son los que podrían desarrollar en nosotros una reacción inmunológica adversa a la salud. Y antígenos ambientales, también como habló Marta, los polenes y los tóxicos. ¿Entienden? Pero por suerte, si nuestro sistema inmunológico funciona bien, tenemos mecanismos especiales que aseguran una falta de respuesta a esos antígenos alimentarios. Se llama tolerancia inmunitaria. Y también ese sistema inmunológico produce una protección contra los microorganismos patógenos. Este es parecido al gráfico que mostró Laura. Estos son los enterocitos y aquí es cuando el enterocito se separa, por ejemplo, por causa del consumo de agua no potable. Justo este gráfico es de celiaquear. Entonces, acá están las partículas del gluten, de la criadina, del trigo, avena, cebada y centeno, que son los que producen la ruptura de las vellosidades intestinales. En condiciones normales, todo esto, pero acá también puede haber gérmenes, no pasa a la lámina propia del intestino. ¿Por qué? Porque el intestino está todo sano, las vellosidades intestinales absorben lo que ese organismo necesita para crecer y todo lo demás sigue de largo. En condiciones normales que tenemos el intestino hiperpermeable o aumento de la permeabilidad intestinal, todo pasa por acá. Sobre todo los antígenos que vos decías, Adela, los antígenos alimentarios, entonces tenemos una cantidad impresionante de alergias alimentarias, donde la celiaquía no es una alergia, es una intolerancia, pero también se produce con aumento de la permeabilidad, o sea, con ruptura de esa barrera que nos separa del medio ambiente. Seguimos. Entonces, lo bueno siempre es la lactancia materna, no vamos a hablar de lo que favorece al crecimiento, sobre todo de la instalación del sistema inmunológico en los primeros nueve meses de vida hasta que el niño empieza a formar su propio sistema inmunológico. Seguimos. La microflora en el recién nacido, ¿cómo se forma? Fundamentalmente, si el tipo de nacimiento es por parto, pasa por el canal vaginal, adquiere un montón de lactobacilos entre ellos, que van a empezar a formar su propia microbiota, su propio microbioma. Si el parto es una cesárea, es un procedimiento estéril en donde la microbiota no empieza a formarse. Si la alimentación es natural, es por teta, y si la alimentación es artificial, por fórmulas artificiales, va a ser totalmente distinto. Cuando el niño toma la teta y está en contacto con los gérmenes de la piel de la madre, no solo de la parte del gusto, sino de todo el cuerpo, eso también modifica la formación de la microbiota. Y si el lugar de nacimiento es un país industrial o subdesarrollado, Laura dijo la teoría de la higiene. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué son los probióticos? ¿Por qué son importantes para el organismo? Fíjense, los probióticos están dentro del intestino. No acepten. Son microorganismos vivos que contribuyen a la estabilidad de las mucosas del hueste, ejerciendo una acción benéfica para la salud. Se unen al enterocito, sacando el lugar para el germen patógeno. O sea, lo desplazan a los gérmenes patógenos, colonizan el intestino, producen vitaminas in situ, B y T, son resistentes al ácido de la bilis y producen sustancias antimicrobianas y generan efectos benéficos para la salud. En Mar del Plata, donde yo vivo, hicimos una experiencia, la que hicimos, hicimos una experiencia con, bueno, contiene entonces el intestino 100 millones de bacterias que forman la microfierla natural, diferente de la transitoria, constituida por aquellas que rompen el equilibrio produciendo enfermedad. Hicimos una experiencia en Mar del Plata con el kefir. El kefir es una leche fermentada artesanal originada en el Cáucaso, es un probiótico natural multiespecie y es una comunidad ecológica compleja formada por bacterias, ácido lácticas, ácido acético y levaduras. Inhibe selectivamente determinados gérmenes, que son bacterias, que son muy importantes, sobre todo en la edad pediátrica, sal moneda y el cherichia cori, seguimos, actúa inhibiendo la giardia intestinalis, que en Mar del Plata tenemos un porcentaje de 70% de niños menores de 12 años contaminados por la giardia. La giardia es un bicho evolutivamente inteligentísimo que hace 2 millones de años que nos infecta a nosotros, gato, perro, cabra, baja, caballo, nos pasamos la giardia entre nosotros y ellos. Este kefir mata la giardia. Este trabajo lo hicimos con la gente del CINCA, que es la gente del Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología de Alimentos. Lo que hacíamos, preparábamos el kefir, que es esa levadura que está ahí abajo, con leche y le dábamos eso a los niños en los comedores escolares 2 veces por semana. Y después controlábamos las cantidades de internación por gastroenteritis que tenían esos niños, antes de tomar el kefir y después de tomar el kefir. Seguimos. ¿Lo conocen, no hay kefir? También está diferente de agua. Lo escuchó. También hay datos de que el kefir es diferente, que va a ser conocido porque está la leche en el que es más sana, o también es el de agua. El de agua, sí, 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 sí. Yo tengo ahora barcillos vulgaris, que es de leche. En una hora se hace. Es una maravilla, riquísimo, bueno, cargado de sustancia, vitamina, proteína, bueno. Esos dos millones de genes que nos ponen en contacto con nuestro sistema inmunológico, que forma la microbiota, tienen un efecto muy importante en la alimentación y en la salud. Actualmente la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en la genética nutricional, porque hay una profunda relación entre la alimentación, la salud y los genes. La nutrición y la genética, en la expresión de esos genes. Es más o menos lo que pasa en la enfermedad celíaca. Si no hay un marcador genético que predispone a la enfermedad, yo puedo comer todo el día harina de trigo blanca y no voy a ser celíaca si no está el marcador genético que predispone. Seguimos. Entonces, lo malo, también lo dijo Laura, es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. El intestino delgado está preparado para funcionar y tener una determinada cantidad de gérmenes. Cuando yo tomo agua contaminada, como es el agua no potable, microbiológicamente contaminada, ese intestino está sobrecargado de gérmenes, no puede cumplir la función de absorción que es la específica para su función. Seguimos. Entonces, sería esto. Seguimos. ¿Y cuáles son las causas? Mecánicas, anatómicas, motoras que no es lo nuestro, inmunológicas tampoco, pero dos cosas que Laura ya dijo. El efecto depredador de los antibióticos. Los antibióticos lo que hacen es borrar el microbioma, borrar esa cantidad de flora que nos ayuda a la coexistencia y a la función nutricional y sobre todo la sobreinjecta bacteriana por consumo de agua no potable. Entonces, antibióticos en exceso y sobreinjecta de bacteriana por el agua no potable. Seguimos. Entonces, también lo dijo Laura, esto sería un intestino normal. Las vellosidades enteras. Las vellosidades enteras está este intestino en toda su función. Cuando ese intestino está con una permeabilidad aumentada y cargado de bacterias en el sobrecrescimiento bacteriano, estas vellosidades se aportan y se transforman en esto. Que es lo mismo que pasa en la serie a día. Las vellosidades se anulan por el efecto de esa cantidad de microflora a la cual el intestino no está acostumbrado. Y ese intestino sin vellosidades intestinales se transforma en un tubo de pasada de todos los alimentos, proteínas, hidratos de carbono, grasas, micronutrientes, sodio, potasio, calcio, fósforo, lo que se les ocurra, vitamina liposoluble, vitamina no liposoluble, todo va a pasar a la caja porque no tenemos las vellosidades que cumplen la función de absorción. Seguimos. Pero esto no ocurre solo en el intestino. También tenemos absorción de bacterias, toxinas y antígenos y tenemos hepatitis y problemas respiratorios. O sea, esa flora que se trastoca va a producir hepatitis, problemas respiratorios, vasculitis y sobre todo, que lo vemos mucho en los niños, dolores poliarticulares en todo el organismo. Seguimos. Entonces, esto se llama enteropatía ambiental, enteropatía tropical o el intestino del tercer mundo, el consumo de agua potable, de agua no potable en todo Latinoamérica. ¿Cuál es la definición? La enteropatía ambiental es una entidad fisiopatológica que va de leve a grave, afectando niños de bajo nivel socioeconómico, situación de promiscuidad, con elevada tasa de contaminación ambiental, ausencia de saneamiento básico, de estete precoz, ingestión alimentaria deficiente, que presenta diarreas agudas o crónicas. Un enteropatía. Esta definición de Ulises Facundo y Meta, que es un gastroenterólogo con el cual yo trabajo en San Pablo, un gastroenterólogo que se formó acá en el Garraja y después se fue a Brasil. Esta es la enteropatía ambiental, que es lo que vivimos nosotros acá, en la situación de no consumo de agua no potable, de consumo de agua no potable, y todos esos condicionantes que es lo que tenemos. Bajo nivel socioeconómico, promiscuidad, contaminación ambiental, falta de saneamiento básico, de estete precoz, diarrea, salud, asoctónica. Seguimos. Entonces, la influencia de la microflora la volvemos a ver. Este es un intestino libre de bacterias, este es un intestino con flora patógeno. Aumenta la vellosidad, se aporta y se disminuye su función. Seguimos. La enteropatía ambiental, fíjense, se estudiaron voluntarios sanos de países tropicales y de países templados y se vio que en esos países había una disminución de la absorción de nutrientes en los habitantes del trópico. Seguimos. La enteropatía ambiental también vio en Guatemala que había una relación inversa entre el ingreso per cápita y la permeabilidad intestinal. A mayor ingreso per cápita, o sea, más picos, menos permeabilidad intestinal. A menor ingreso per cápita, más pobres, mayor permeabilidad intestinal, mayor posibilidad de infección. Entonces, el sobrecrecimiento bacterial de la intestina delgado no es una enfermedad, es una contaminación intestinal producida por el medio ambiente. En este caso, por el consumo de agua potable, pero hay otros casos. Seguimos. Beber agua contaminada transmite cólera, típus, diarrea, hepatitis viral, disenteria, lavarse los ojos y los manos con agua en esas condiciones provoca tracoma. Y este se queda. Y lavarse el cuerpo, enfermedades de la piel. A ello debemos sumarle las lesiones en columna, pérdida, cabeza y cuello que sufren las mujeres y los niños que habitan los países en pie de desarrollo, subdesarrollados, porque caminan grandes distancias para buscar agua y cargan enormes recipientes. Te acordás la gente cuando estuvimos en el foro agrario, lo que la gente pedía era agua potable. Tener más acceso al agua potable era de nuestro país y de México, de... Bueno, la gente pedía dos cosas que nos llamaban... No, 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 no. Entonces, pedían tener más cerca el agua potable y tener más cerca médicos. Había gente que tenía chiquitos que nunca habían sido vistos por un médico, porque tenían que caminar 20 kilómetros, te acordás, a pie para llegar al médico más cercano. Seguimos. Entonces, la superficie del intestino del carbo. Normalmente, es la de un campo de tenis, tiene 1.750.000 centímetros cuadrados. A medida que esa microbiota, adquirida por el consumo de agua no potable, se va metiendo adentro del intestino y desaloja la flora benéfica para el funcionamiento, ese intestino va disminuyendo, fíjense, a 10.000, 3.000 y terminamos con un cilindro. O sea, la superficie de absorción disminuye casi más de 5.000 veces. Quiere decir que ese nene, seguimos, va a estar desnutrido, porque no tiene mecanismos por los cuales nutrirse. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de este sobrecrecimiento del intestino del carbo? Primero, económicos. Porque si yo quiero llevar un chiquito que consume agua no potable desde que nació al estado nutricional de un niño del primer mundo, la nutrición es un cociente entre la ingesta de alimentos y el aprovechamiento de los nutrientes. Este niño tiene menor aprovechamiento de los nutrientes. Por lo tanto, para llegar a un estado nutricional aceptable para la edad, yo tengo que darle mayor ingesta de alimentos. Eso significa plata para los estados. Sociales, afectación del rendimiento. Esto ya lo sabemos. Afectación del rendimiento intelectual y físico de ese niño que no tiene las calorías necesarias para funcionar. Entonces, los efectos del sobrecrecimiento bacteriano van a ser baja talla, trastornos digestivos, distensión abdominal, como explicaba Laura, problemas respiratorios, bajo peso, trastornos dermatológicos, como explicaba Bela, alergias, dolores articulares, cefalea y fatiga. Desnutrición. Seguimos. Desnutrición calórico-proteica por falta de alimentos y además se les nutre porque no los absorbe debido a su atrofia intestinal, a la pérdida de la mellosidad. Seguimos. Latinoamérica está enmarcada en el no reconocimiento de la desnutrición. Incluso en la Organización Mundial de la Salud dicen que la desnutrición en Latinoamérica ha disminuido, que ya es un problema superado. Y nosotros sabemos por experiencia que no es así. Seguimos. Esto también lo nombró Laura en lo que es el test de hidrógeno respirado. O sea, yo necesito saber cuántos términos tiene un niño. ¿Cómo cuantifico ese sobrecrecimiento bacteriano con este test? Le doy lactulosa, le doy fructosa, le doy glucosa. Seguimos. El niño, seguimos. Acá medimos directamente la cantidad de hidrógeno que expira porque es el producto final metabólico de metabolizar la glucosa, la fructosa o cualquier azúcar que le demos. Cuantificamos el hidrógeno y acá tenemos el pico. El pico de sobrecrecimiento bacteriano. O sea, un pico de aumento de hidrógeno respirado. Seguimos. Acá tenemos dos picos. Este trabajo lo hicimos con unos chiquitos de una favela que bajaban de la favela. Les dábamos el azúcar a tomar y tomábamos el hidrógeno respirado a los 20, 40, 60, 90 y 120 minutos. Bien, seguimos. Todos niños que consumían agua no potable. Obviamente, todos. Seguimos. Las características higiénicas de nuestro país en la escasez de agua limpia, la inadecuada posición, disposición discreta, las políticas de mejor comida que agua y no hay mejor nutriente para el niño que un agua potable. Bien. Bien. Y la ausencia de la cultura del agua. Vamos a este dibujo. Esto tiene unos años. Es una foto satelital de Mar del Plata. Ahora está el emisario submarino. Todavía no está funcionando. Esto está a cuatro kilómetros sobre el mar, abajo del mar. Todavía no está funcionando. Esta es una foto satelital y esto que ven acá es caca. Caca que salía directamente a la playa y se iba para allá. Otro día, depende del viento, acá está el centro, se va para el centro. O sea, esta es una foto que debe tener unos tres, cuatro años. Después, hace 20 años que estamos esperando el Mar del Plata, el emisario submarino. Desapareció la plata, desapareció la plata. Bueno, más o menos el gobierno anterior lo empezó a hacer, pero todavía no está funcionando. Seguimos. En la Cuenca Matanza-Piachuelo, Abel habló, el 25% de los niños menores de 6 años están con niveles de plomo superiores a los aceptados por la Organización Mundial de la Salud. En la Cuenca Matanza-Piachuelo viven más de 1.200.000 personas que todas, niños y adultos, están cargadas de plomo. Seguimos. Entonces, nosotros decimos que la persistencia de esta enteropatía ambiental, tanto en la niñez como en los adultos, en nuestro medio es la consecuencia del fracaso de las políticas sociales y de los planes de salud. Porque si nosotros tuviéramos políticas sociales que aceptan como derecho humano el derecho internacional, el derecho al agua potable, no tendríamos estos problemas. Bueno, nada más. Gracias. Yo quería agregar una sola cosita que tenía que ver con esto que dijiste vos de las condiciones de asepsia de los niños que nacen con cesárea. Y dado el enorme aumento de cesárea que hay, sería muy interesante que pudiera empezar a ponerse en práctica algo que está promoviendo una médica en Costa Rica. Y se llama CILIN, que quiere decir semillera, en donde a la mujer que tiene una cesárea programada en una emergencia es imposible, se le colocan unos apósitos en la vagina y cuando termina el procedimiento de cesárea, se impregna con todo el contenido vaginal de la mamá al bebé para poder así favorecerle un poco más la implantación de un buen microbioma. Bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, sí, sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Al debate, al debate. Yo quería hacer una pregunta con respecto a los edulcorantes. Porque siento que es un tema que se habla mucho, que los edulcorantes son malos, pero uno a veces no sabe entender cómo es que hacen mal, ¿no? Yo no cambié desde el punto de vista, hacen mal desde muchos puntos de vista. Primero, porque es un químico para el cual el cuerpo no está habituado y diferentes edulcorantes, según la composición química, van produciendo diferentes efectos daninos en el organismo. Pero fundamentalmente se dio que son grandes disruptores del microbioma normal. No sé. ¿Es el anuncio o el microbioma normal? No, yo no. No es mi tema. ¿Cómo? Como disruptores endocrinos. También como disruptores endocrinos, como dice Adela, sí. Ah, también. Sí. No, no, es que yo no escucho. Espera, que me corro es. Agarrá el micrófono, por favor. Vení acá y decirlo acá porque si no... Lamento. Hasta ahí. Está acá. No, quería preguntar también si el clima en el agua podía ser contraproducente también para la gente. Nosotros hacíamos, hicimos el análisis de agua dentro del... Yo puse en marcha a Carte Plata el programa de autoproducción de alimentos. Un programa que largamos en el año 2001, cuando se fue Dualde, que nos dimos cuenta, yo ya estaba en el hospital, nos dimos cuenta de que había un hambre, una disminución terrible en Carte Plata. Nos pusimos en funcionamiento cuatro ingenieros agrónomos, yo como bioquímica y dos o tres profesionales más. Y empezamos a pedir terrenos a la municipalidad, nos empezaron a dar terrenos. Ahí hacíamos agricultura familiar. En este momento tenemos 140 huertas orgánicas, agroecológicas y cinco ferianudas. Y hacíamos el análisis de agua en el India de Balcarce. No encontramos valores que nos alertaran de cloro. Sí de nitrato. El nitrato es el producto final de todos los agroquímicos que han sido fumigados en esa zona. Y el nitrato es peligrosísimo en los niños. Encontramos un niño de tres meses que llevaba tres internaciones en el hospital por convulsiones y no sabíamos lo que tenía. Cuando analizamos el agua de la casa, tenía el nitrato, el valor de corte es de 10 partes por millón. Y este chiquito tenía 80 partes por millón en el agua por la que se le hacían las mamaderas. Y estaba permanentemente internado con convulsión por el nitrato, no por el cloro. Después se le hacía todo a dudas. Sobre todo lo que nos importaba era el microbiológico, la cantidad de chelichia fólico, el resistente. Porque en ese momento, esta gente de las huertas agroecológicas, en vez de hacer un pozo de 40 metros, como tiene que ser, hacía un pozo, obviamente porque costaba mucho menos, un pozo más cortito de 2 metros o 3 metros, sin estar encamisado. Y entonces, al no estar encamisado, toda la caja de todo lo que andaba por ahí, gallina, perro, gato, entraba al pozo. Entonces, encontrábamos, yo te diría, el 80% de los pozos contaminados microbiológicamente. Y de los elementos inorgánicos que nos llamaba más la atención, era el nitrato. ¿Es el que genera el síndrome del niño azul? Sí, genera el síndrome del niño azul porque el nitrato se transforma en nitrito y desplaza el oxígeno de la unión con la hemoglobina. Entonces, se forma una hemoglobina como si fuera oxidada que no checa en los pulmones y el niñito entra en la urea con el síndrome del niño azul. La meta hemoglobina. Sí, la meta hemoglobina. La meta hemoglobina. La meta hemoglobina. La meta hemoglobina. Aumenta la cantidad de meta hemoglobina, que no sirve para reportar un síndrome a los tejidos. ¿Tiene efecto al altenismo? Sí, sí. Que no tiene efecto al altenismo de hemoglobina, entonces se pone a rígida. Claro, es que empieza a ver oxi hemoglobina, hay meta hemoglobina, el mayor porcentaje que prácticamente la meta hemoglobina normal es el 4%. No es cierto. Cuando aumenta ese porcentaje, entonces se produce el síndrome. Se puede ser mortal. Sí, sí, sí. Una cosa que nos dijimos es que cuando se refiere permanentemente a agua clorada y no se deja evaporar el cloro, no se filtra el cloro, como justamente está colocado en el agua para que sea bactericida, si permanentemente consumimos exceso de agua clorada también ejerce efecto bactericida en nuestro microbioma. Entonces la idea sería sí utilizar agua segura, clorada, que previene un montón de enfermedades, pero intentar o dejarla evaporar o en un lugar en donde no le caiga ninguna cosa de la piel, o filtrarla. ¿Cuánto tiempo fue evaporada? Mirá, yo que tenía pececitos, la dejaba 24 horas evaporándose y el termómetro era que los pececitos no se morían, y en ellos su medio externo y el medio interno es lo mismo, así que se ve que el cloro se evapora perfectamente en 24 horas. Sí, depende de la concentración de cloro. No, no, digo de la verdad. Sí, claro, pero vos dame la concentración de cloro que tiene. ¿Podés venir? ¿Acercarte? Hablo fuerte si quiere. ¿Eh? Hablo fuerte si quiere. Aunque hable fuerte yo no escucho, así que... Vas a tener que venir. Mi pregunta es si de ser mañana a uno de los niños estos con problemas de que no tienen acceso al agua potable se le empieza a dar agua potable y si se puede estimar cuánto tiempo tarda en tapizarse el intestino acompañado de una buena alimentación y acompañado de la alimentación que tendría en este momento Bueno, lo que estás planteando es una utopía en este momento del país es una utopía terrible pero no, no está estudiado el tiempo pero yo calculo que si le das agua potable y si le das la cantidad de nutrientes hay síntomas clínicos de talla, peso, distorsión abdominal, las alergias hay un montón de síntomas clínicos que van a revertir en cuanto le des el agua potable y la comida que tienen que comer